La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la Región 1 Militar y la 18ª Zona Militar, informó del despliegue y llegada de cerca de 800 soldados a la región del Valle de Tulancingo, en donde serán cargo del combate a la delincuencia, el robo de combustible y la inseguridad en al menos cuatro municipios de la zona. De acuerdo con la dependencia militar, la operación es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la Política de Cero Impunidad, en donde se despliegan en Hidalgo a 778 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal para reforzar la seguridad en Hidalgo. Se indicó que esta operación se realiza en el marco del apoyo a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, con el propósito de incrementar la seguridad, realizando patrullajes intensivos vía aérea y vía terrestre, reconocimientos de ruta, así como el establecimiento de puestos militares de seguridad en los municipios de Cuauhtepec, Tulancingo, Santiago Tulantepec y Acazochitlán. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional trabajan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer el Estado de Derecho y generar condiciones de paz y seguridad, además de inhibir las actividades de las personas que se dedican a cometer actos ilícitos de forma individual o colectiva, actuando en todo momento el personal militar y de la Guardia Nacional, con pleno respeto a los derechos humanos, informó la Sedena mediante un comunicado de prensa. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.